Bueno, pues, ellos son, ya saben, los invitados, y Maru, que también nos acompaña el día de hoy, Maru Sauria, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, chicos. Y, bueno, ellos son parte del inventario cotidiano de aquí de Tunlandia, pero tenemos hoy la visita de cuatro hermosas chamaguillas que nos están haciendo el honor de acompañarnos aquí el día de hoy, están adornando este estudio. Y tenemos en primer lugar, vamos de menor a mayor, ¿sí? Tenemos a Irais. ¿Tú eres la menor? No. ¿No? ¿Quién es Tania? Sí. Tania es la menor. Sí. Híjole, parece la mayor. Cuídate, 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 Tania, cuídate, porque ojalá llegues a la edad que representas. Ojalá. Bienvenida, Tania. Gracias. Gracias. Ella es estudiante de diseño digital en el Tecnológico de Monterrey, donde tuve el gusto de estar compartiendo escenario con mi queridísimo amigo Ricardo Silva, y estuvimos ahí cotorreando con el alumnado del Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y, bueno, después, sí, ahora sí, Irais. Sí, ahora sí. Irais, ella, ¿a qué habla? Ira, Ira. Hola, Irais. Hola. Bueno, como saben, habla mucho, ¿verdad? Ya se habrán dado cuenta. No se muerde el rebozo estando aquí. Y luego tenemos a la que sigue, que es un poquito mayor, como media hora. ¿Cómo estás? Eh, eh, Astrid. Espérame, estaba yo tratando de romper a mi pensamiento. Mi disco duro andaba por otro lado. Astrid, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Y también recién desempacada desde las lejanas tierras de, de la Gran Bretaña, particularmente londinense, después de haber sido a dar unas vueltas por otros paisillos alrededor de ahí, que la última vez que la, que, que contactamos en Twitter estaba en España. Y, bueno, eh, de carrera, eh, su carrera es, eh, fotografía y también diseño. Y, bueno, por eso precisamente nos, nos conectamos por la fotografía, porque hace unas fotografías bien bonitas. Tenemos aquí a Ana Laura. Hola. Ana Laura, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Con unos maravillosos lentes de hipster padrísimos, ¿verdad? Sí. Me ayudan, me ayudan a ver. Escúchenle, escúchenle hablar, eh, porque ella habla más grave que yo. ¿Qué tal? Cada vez que habla, llámale a la ambulancia, de tan grave que habla. Sí. Y, bueno, por fin llegamos, ah, nos acompaña aquí un amigo que reencontramos después de algunos años, eh, él estaba antes en doblaje, eh, dejó el doblaje, no sé por qué razones, ya nos platicará dentro de algún momento, si es que quiere, y si no quiere, pues de todas maneras nos tiene que platicar. Está aquí Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Está retomando el, 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 la carrera delincuencial del doblaje. Así es. Y, bueno, también, ahora sí, llegamos a nuestro invitado especial del día de hoy, que está aquí, ni más ni menos, In The Flesh, que estuvo a punto de no estar, pero sí está, bendito a Dios, porque andaba por ahí haciendo como que no hacía y resultó que sí hizo, pero no hizo nada. Y, afortunadamente, llegó a estar aquí. Sí, ya sé que no entendieron nada, pero yo sí me entendí. ¿Eh? Ah, no, pues, todo. Y nos acompaña aquí, ni más ni menos, que nuestro querido amigo Víctor Hugo Aguilar. Ahora sí que, hola, es un mega placer estar con ustedes. Ahora sí que no te como yo ni bravo, porque bueno, se ya viene al ratito, porque como da lata todo el día. Ahora, como Víctor Hugo, siempre agradecido, lo he dicho, por estar con tu gente. Y muy, muy apreciable el amor y el cariño que te tengo, Carlos, ¿sabes? Ah, no, no. Es mutuo, mi querido. Ahora sí que, como campeones, estuviste en el momento en el que el guante de box me dobló. Yo te lo había dicho en algún momento, lo que necesites, cuenta conmigo. Y cuando dijiste, esta boca es mía, porque antes no lo habías hecho. Cuando dijiste, au, entonces, bendice a Dios, me dio la oportunidad de poder estar, ahora sí que, luchando codo con codo, en una de tus más difíciles luchas. Yo creo que ha sido la más difícil, Carlos. ¿Tú crees? Pior que la otra. Sí, lo platicábamos ese día que estabas conmigo ahí en la casa. ¿Te acuerdas cuando yo te comenté la vez de que me entró el balazo en la cabeza? La muerte fue instantánea, ¿no? Y no lo sentí realmente como tal. Ah, la diferencia de estar sufriendo por días la agonía de la falta del aire que tuviste, como me dobló. Sí, sí, sí. O sea, fue impresionante que en menos de 20 días de estar pesando casi 102 kilos, bajé a 70 kilos, exactamente. Y fue una competencia con mi amiga La Muerte, que tanto amo y respeto. Pero yo le decía, pues si tú quieres, pues va, como si te lo dije. Sí. Yo por mí me meto el tiro en la cabeza y ahí nos vemos. No tengo problemas por hacerlo. Pero sí fue algo muy doloroso. Yo ahora, compañeros, que veo que de repente salen de grabar y se los digo a ustedes también. Están muy jóvenes todavía. Uno cuando está chavo dice, no, pues no pasa nada. Estoy indestructible casi casi. Yo también decía eso. El haber pasado ahorita, ya tiene un año de esto, Carlos. Ya, ya, ya. Te acuerdo que fue en enero, febrero, dos meses internado en mi casa, porque no me sacaron de la casa por la cuestión de arriesgarme a que me diera una infección más poderosa y me acabara completamente, ¿no? Entonces cuídense cuando salgan de un lugar, ahorita que estamos encerrados con el aire, tapense la nariz, la boca, la garganta, que no les vengan esos cambios tan drásticos, porque eso es lo que los aniquila. Y te lo digo yo que Carlos se los puede decir y Sebastián, que es con quien más he convivido, es la clase de hombre que yo soy en cuestión de carácter. Les platicaba hace rato, ¿no? Yo mi carácter es, soy un cuadro, ¿me entiendes? Pero si yo es necesario, y se lo digo a Carlos, si es necesario irle a romper la maceta, quien sea, porque le faltó el respeto a un amigo, yo soy el primero que entro por ti. Entonces, si yo le voy a agradecer infinitamente a la vida, a mis creencias, porque yo no creo, quizá para muchos sea algo raro que les voy a decir, yo no creo en la iglesia. Creo en un Dios, pero no creo en la iglesia. La iglesia es otro punto, aparte, respetable para quien cree en eso. Aparte de Dios. O sea, pero Dios es un punto universal, una energía concentrada en cada uno de nosotros, de diferentes colores, diferentes naciones, pero la iglesia es otro boleto. Gracias a eso, y la fortuna que me ha dado el camino de encontrarme seres con la capacidad que tiene Carlos, que tiene Manuel Sebastián, que tienen otros que me rodean, es lo que forman mi universo, y esa capacidad que yo tengo para salir adelante de decir, no me dobló. Entonces, te agradezco, Carlos, porque siempre estuviste al pie del cañón. No, 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 no hay nada que agradecer, Víctor. Es con mucho cariño y... Al contrario, yo agradezco a la vida la oportunidad de haber podido colaborar con un amigo en su crecimiento y en todo lo que estuvimos, ¿no? Pero eso, bueno, ahorita vamos a hablar de ti, y vamos a hablar de... Acabamos de escuchar de las palabras de Víctor Hugo, que ahora sí que está como el ave fénix resurgiendo entre las cenizas, afortunadamente, y en ese resurgimiento escuchamos en un principio una canción que puso Olizar de introducción dentro del nuevo material discográfico que está presentando y nos está dando la primicia aquí Víctor Hugo en este programa para poder lanzarlo al conocimiento de todos ustedes, los que nos escuchan desde la Patagonia hasta los confines más lejanos del planeta de esta galaxia, y de galaxias circunvalantes y circunvecinas, pero antes de entrar en esa materia, yo quisiera, para que todos ustedes conozcan, ustedes conocen el trabajo de Víctor Hugo, entre que ha sido locutor, actor, etcétera, etcétera, que ya entraremos en esa materia, yo quisiera preguntarle algo que le pregunto a todos nuestros amigos que nos acompañan aquí, cómo fue que te dio por esta carrera, cuáles fueron tus inicios, y cómo fue que entraste en contacto primero con el mundo artístico, y después ya con el mundo del doblaje y el mundo de la voz, porque como habrán oído es una voz extraordinaria, tiene una voz que pocas voces de ese calibre se escuchan en cualquier medio, no nada más en el nuestro, y aquí está, ya metido en el mundo de la voz ampliamente, y aquí está, ya metido en el mundo de la voz ampliamente,